¿Quién? ¿Quién? Sí, la, 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 la bello puerto de mar mi buena aventura donde se apaga siempre la brisa pura su mañana son tan bellas y puras como escrita hay como está mis queridos televidentes estamos celebrando nada más y nada menos que los 476 años de nuestra ciudad buena aventura porque esto es un puerto o un pueblo o ciudad como lo quieran llamar pero estamos cumpliendo 476 años y estamos en el festivo folclórico el 31er festivo y reinado señorita litorado yo anda con todo pero con toda la amiga pati montaño y todo su equipo de trabajo aplausos para ella y hablando de la reina como le parece ayer nos fuimos a recibir a la reina porque la gente conformada con frenar con nos invitó a un almuerzo si hay que muy bonitos falla elegante como siempre la hija la autora rosario se portó a la altura liliana y todo su equipo de trabajo allá llegó el alcalde con su señora también estuvieron los concejales tuvo la presidenta tuvo todo y yo no había que yo haya la más atención como llamé la atención apenas yo llegué allá empate empate y por allá más una con una envidia conmigo que yo soy la brillante manita te voy a decir una cosa querida si mi obrillo escucha bien decir si mi obrillo si mi brillo quería si mi obrillo te molesta combate unas gafas oscuras para el sol mamita porque aquello brillo de día de noche y de madrugada y sabe por qué porque la que puede puede que herida la que no como tú que se opere se maquille o aplauda quería pues si les cuento y estamos a la expectativa de la reina la una a la otra pero voy a hacerle muy sincera como todo lo que yo suelo hacer para que le digo queridas mujeres como dice mi tía la tabaquera vemos la reina que va a entregar la cinta de la 2013 está mejor que todas las demás para que le digo muchachos está mejor la que va a entregar que la que van a recibir y alguna de ellas le preguntó un periodista a una la reina cuál es su plato preferido y sabe que contestó uno bien hondo que le quepa bastante arroja y no dios caldo bendito no 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 hay no 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 qué cosa es que uno bien hondo que le quepa bastante arroja no me podía creerlo y anoche el señor alcalde entregó las llaves de la ciudad y una de las reinas con la llave y se va a abrir la pieza donde está durmiendo por dios es la llave de la ciudad no es la pieza donde duerme esta niña que vamos a hacer con esta reina por dios hay que meterle más cositas en la cabeza hay que leer bastante niñas hay que leer porque la llave solamente física también la llave tiene que ser intelectual si no hay que leer mucho 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 pero bueno que gane la mejor que gane la que mejor tenga presencia la que mora o la que mejor por que gane la mejor dios las bendigas todas ojalá la reina se exprese como se expresa esa niña niña buena aventura no qué lindo no también estuve ayer allá en la coronación de la niña buena aventura y todo el mundo quedó contento todo el mundo en uno pelea nuevo bochinche la niña se abrazaba no importa cómo quedaron porque todo ahora un reina todo ha sido en la mano de saro todo así es que debe ser en cordialidad y esa niña como se expresa de bonito la niña que ganó un saludo a mi niña la comuna 2 muy bien dejaste la comuna mi niña quería la niña la comuna 2 te felicito ay no 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 le tengo un chisme de película yo iba subiendo al cana hace unas vueltas que necesitaba porque me voy viajando necesitaba un país salvo de la alcaldía de mi apartamento y me encontré a osvaldo viera en la puerta no dejaban de entrar a osvaldo como le parece a osvaldo que entregó todo por eliezer y no lo dejaron entrar a la alcaldía y otro osvaldo que me le pasó y donde estaba bravísimo que reventaba y eso espuma va a la red osvaldo tranquilizada de contando valdito y solamente me hacía señas que no le hace que yo hable con el portero medio tú tienes por mal osvaldo tiene las puertas abiertas aquí pero dentro del tema que vea y yo entré al primer piso de la alcaldía y tuve que salir porque casi vomito casi vomito la de donde de los baños de la alcaldía huele que dios no tan hediondísimos sobre rinche por todos lados no sé si es que no han contratado hacia ahora o no hay para comprar falo detergente o no hay agua pero la verdad al doctor osvaldo no lo dejaron en trago por la hediondez de los baños así que el doctor osvaldo es por esto así que se bajó conmigo lo monté en mi carro lo lleva a pasear con mi mota y terminamos un apartamento en donde no le voy a decir que hotel por terminamos en un apartamento con el doctor osvaldo por otro lado otro chisme bomba que le tengo querida ustedes saben que claudia estiven caicedo de coro respetando la norma escreciástica y respetando a nuestro obispo el hermano mayor monseñor éstor espalza quintero claudia no sacó a san buenaventura no lo sacó para nada entonces ya con su grupo de amigas donde también estaban sus dos amigos balde y te bello hicieron su novena en cada casa de uno de ellos no y la última novena hueón de claudia eso hueco una rumba total arrullo desde las 7 de la noche hasta las 9 de la mañana al otro día ya la gente que se vuelve lo que quedaron los canaleros te bello le llevó todo te bello llevó todo para allá porque la gente comiera bebida hemos dicho al 9 de quien de san buenaventura y ahí ven que te bello se vino como a la una y como a las 7 de la mañana y de que claudia le dio desayuno a lo que quedaron changua changua con pan de bono cuando se había visto una cosa de esa por dios y que salga con pan de bono así que como yo llegué tarde me mentía ya y yo ves antes que comiendo changua con panorio eso que es claudia porque está tratando a la gente así por dios que no se note la miseria como dice esa huasqui así que sé que dice yo me tuve que ir para olímpica compré carne compré costilla compré un completo y le hice una comidita a la gente ahí la gente quedó contenta quedó feliz hay gracias tutti si tú no vienes que para acá van de claudia no hayamos metido algo bueno hay no es que changua con pan de bono donde se había visto una cosa y no se olviden la caseta de rechizó mi esposo querido mi marido anoche estuvimos allá elegante todo bonito querido rechizó el que me rompió porque ya saben que querido yo para que le digo yo y hay una fundación que está sacando la cara por buenaventura una fundación que está haciendo las cosas claras correctas y perfectamente una costuna de fundación que anda transparentemente y son jóvenes de aquí a una aventura y son contratados aquí en colombia en valle del cauca y también nacional entonces nacionalmente porque la gente nuestra que hace las cosas bien hay que darle sus créditos así que mis aplausos y felicitaciones a la fundación nuevo amanecer o yo no es si papito no me eres así nuevo amanecer una fundación que está trabajando cayetana mente por las cosas de aquí la ventura muy muy conecta la mente y está trabajando bien si si no aplausos para fundación nuevo amanecer ay me estaba olvidando este chisme si es chisme bomba pero que bomba bomba le robaron toda la ropa a un concejal de buenaventura querido toda la ropa se la robaron y lo han visto en guan 23 comprando en la gacha y recoa yo no voy a decir el nombre del concejal pero estoy segura de una cosa segurísima segura de una cosa que al concejal se quedó sin ropa yo segurísima segura segura que el concejal se quedó sin ropa un saludo para wiston mi amigo wiston 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 allá en la ciudadela segura seguramente muchos saludos para wiston seguramente muchos abrazos para wiston seguramente mucha solidaridad para wiston ay no le robaron vean la imagen de todas las ropas que le robaron a un concejal seguro seguro que le robaron seguramente le robaron web todo así que anda en guan 23 comprando ropa en la gacha y recorreco para wiston traiga su señora para acá en la comida mamá se mami se les llama papito aquí se les llama tenemos de todo como es que tienes que asegurar la casa papi la casa que asegura la asegurada para que no estén robando no no cristo vende ahí la comunidad lp y anda brava con el alcaldes y la comunidad de los gays porque fue la única parte de colombia oígase bien que después de tantos años que las otras administraciones habían celebrado el día de la comunidad gay tan enojado porque el y ese no le celebró el día la comunidad gay y muchos gays dicen ellos que mucha gente la comunidad lg tv y votaron por el ser y el y ese no le que celebró su común y su 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 día la comunidad gay así que han ambrado con ese porque porque ellos porque porque primero en la gente y hay una deja a un lado a mi querido título la dejaron a un lado a un lado así que tan bravo sé qué pasó en convivencia o algo pero algo tuvo que haber pasado porque el alcalde no celebró la comunidad lg tv y no celebró su día y donde se andan bravo pero ahora todo lo que andan bravo con el y ese son los hermanos evangélicos la comunidad evangélica en su mayoría están bravas con el y ese porque las otras administraciones le dan su puesto los 14 de julio para ellos orar cantar y alabar al señor y darle las gracias al señor por los años de buena aventura y este año primero la gente dijo no va no va no va la bendición que vaya todavía pues ya no va así que ganan enojado ellos también con el y ese porque dice que si primero la gente yo también regresaron y lloraron bastante para que él y seguro alcalde y tan poco pierdo no carajo otro chisme esto se vino huele puro chisme anda una tutela que han sacado por ahí en los whatsapp en todas las redes sociales que han mandado que el y ese se va a ir preso por un desacato que alguien se lo van a coger a que una caga el y ese el digo claramente porque anoche yo hablé con él porque el y ese a mí me sale para todos lados usted la quien no le guste y duela la que no le duela porque porque la que puede puede que yo la que no que se opere se maquille o aplauda mamita y te repito te repito que diría tú que me estás viendo si te preocupa mi brillo cómprate una gafa porque yo brillo de día de noche y de madrugada también mamita entonces el y ese habló claro que si se tiene que ir preso se va preso si tiene que morir se muere pero él no va a hacer nada nada para que francamente vuelva a la ese el que salió y si el y ese lo dice póngale para mí bajo que esos tipos de la playita son es atravesado la gente de la comunidad de la playita la juntación comunal bravísima 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 porque dicen que a la vez le ha metido mucho cuento al alcalde de calcal de le ha entregado eso a alelo la fiesta y dejó a la ala a la ubicación como una pobola primera vez en la historia que un alcalde de la ubicación una pobola y que porque no tuvieron con él pero primero en la gente y la gente la parita de mental 10 es un buchín cheire lo que va a ser el y ese con tanto cuento grande y hablando de la demanda que viene en contra de tv yo y todas esas cosas pues ya habló con su abogado y yo tengo mi abogado y yo tengo mi abogado y yo tengo mi abogada pues si me llega la demanda a mí también la autora lucia dulce blanca es mi abogada que lucia bonza así que usted ya sabe y también la otra abogada es como llama abogado verdad y asociado sólo de mi tía la tabaquera verdad y asociado son abogado de mi tía la tabaquera así que mamito piden hagan lo que hagan digan lo que digan pues este es lo que le cueste este programa va a seguir adelante por más que muchos de la administración quieran cerrarlo yo bueno yo me despido usted porque estoy tirada ando de feria ando de feria sabe me voy para la caseta de mi papi de mi hombre de mi papito lindo richi son vamos a rumbear vamos a gozar si quiere pasar a rico si quiere pasar a elegante sabroso con buena atención y el hijo abajo precios son richi son papito te amo te quiero mucho me despido usted la tutti de tutti tutti porque la que puede puede la que no que se opere o se maquille voy a comer una jarepita una arepa un saludo para doña arepa que voy a comprar mi arepa allá o yo a la poeta doña arepa ya voy para allá o yo voy para allá para como una jarepita doña arepa una arepa que allá en usted está venden una arepa muy sabrosa yo doña arepa saludo a doña arepa rica la arepa que usted hace rica la arepa que usted prepara rica la arepa muy rica van a acompañar el choricito y huevitos rica la arepa de doña arepa yo la poeta la poeta doña arepa saludo para ella chau chau lo quiero mucho se pide usted la tutti de tutti tutti y no se olvide en la que puede puede la que no que se opere se maquille o aplauda quería chau chau me despido del almacén como se llama el almacén como que pase el diamo a que aquí no le fijamos pero le vendemos barato chau chau en el día de ayer al mediodía en las instalaciones del centro recreacional confamar se ofreció un almuerzo de bienvenida a las candidatas al reinado señorita litoral 2016 por parte de confenalco valle de la gente e iniciar pues primero darles agradecimientos a nuestro licenciado el doctor elídez al alborea nuestro alcalde distrital por acompañarnos a nuestra gestora social la doctora hilda de verdad muchísimas gracias por acompañarnos al coronel de la brigada del almacén muchísimas gracias también por acompañarnos la doctora lilla presidenta del consejo distrital también en nuestra mesa principal muchísimas gracias y por supuesto a nuestras candidatas bienvenidas de verdad que desearles a nuestras candidatas mayor de los éxitos que se diviertan de verdad que son es nuestro con nosotros como confenalco valle pues ha sido tradición hacer esta bienvenida desearles siempre lo mejor a ustedes desearles que disfruten un festival de verdad como lo ha delegado nuestro alcalde pues es de la gente así como confenalco valle de la gente de verdad que mil gracias por estar aquí mil gracias por acoger a confenalco valle como el primer punto para iniciar este festival de verdad que muchísimas gracias y bienvenidos para todos buen provecho luego de esta actividad se dio apertura al desfile en carrozas que inició desde la zona continental de la ciudad hasta la plazoleta del bublevar donde se llevó a cabo la presentación oficial y entrega de bandas por parte del alcalde distrital eliezer alboleda torres a las seis candidatas do you recall not long ago we would walk on the sidewalk in a stand remember all we did was care for each other but the night was warm we were bold and young all around the wind blows we would only hold on to that fair ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que esperar qué deciden los jurados, son ellos y Dios los que tienen la última palabra. Lo cierto es que es un número de candidatas importantes, candidatas que vienen de los cuatro departamentos y vienen todos de otros países como son de Ecuador y el Perú. Pienso que son buenas candidatas y esperemos a ver qué decide Dios y los jurados. Las candidatas al reinado Señorita Litoral 2016 le dieron a conocer a Tevello y la comunidad cuáles son las expectativas que tienen frente a su participación en este certamen. Las expectativas son ganar. Yo sé que todas las candidatas tienen fortalezas, tienen debilidades, somos seres individuales viviendo experiencias colectivas. Aquí va a ganar la mejor, la que mejor se desenvuelva, la que mejor sepa ganarse el público, la que mejor actitud tenga, la que sepa responder, la que mejor oratoria tenga. Son muchas, son amplias las expectativas. Quiero aprender de mis compañeras porque sé que cada una de ellas tiene algo que brindar para mi vida, que aportarle a mi vida para crecer como persona. También otra expectativa es conocer esta maravillosa tierra de su cultura. También quiero entregar lo que tengo, lo que traje de mi departamento porque sé que somos un departamento muy diverso, que tenemos mucho por mostrar aquí y en todas las partes del mundo. Bueno, mi primera expectativa es obviamente llevarme la corona, llevarle esa corona al municipio, esa corona tan anhelada que hace muchos años no tenemos un rey nato. Segundo, gozar, disfrutarme de esto porque es lo único que puedo llevarme aparte de la corona. Independientemente de que gane o no, quiero gozármela, disfrutar y darle un mensaje a esa mujer tumaqueña, a esa mujer guerrera, decirle que vale la pena soñar, que vale la pena luchar por esos sueños. Por supuesto que ganar el certamen, para recatar nuestra cultura, nuestra tradición moral y que eso nunca se pierda. Las expectativas que yo tengo son muy buenas ya que desde que he llegado a Cali, Colombia, me han atendido muy bien. Estoy muy agradecida con todos ustedes, igualmente cuando vayan a Perú los espero con los brazos abiertos y también serán muy bien atendidos. Las expectativas son pasarla bien, ser buenas amistades con mi compañera, poner un esfuerzo para que Buenaventura esté muy orgullosa de mí. La señorita Litoral 2013 será la encargada de hacer la entrega de banda y corona a la nueva soberana. Bueno, les puedo decir que todas las candidatas están muy preparadas, intelectualmente, físicamente y sobre todo de lo que ellas deben demostrar que es el baile del currulao y va a estar dura la competencia. No quisiera ser parte del jurado, pero cualquiera de una de ellas es merecedora. La velada de elección y coronación de la señorita Litoral 2016 se estará llevando a cabo el día 17 de julio en el coliseo del centro de la ciudad. La reconocida periodista Eidna Liliana Valencia se encuentra en la ciudad de Buenaventura y le dio a conocer a Tebelló y la comunidad el motivo de su visita. Bueno, primero que todo saludarlos a todos, yo me encanta siempre estar acá en Buenaventura, amo esta ciudad mucho, vengo con frecuencia, no es extraño que yo esté por aquí, porque tengo raíces de aquí de Buenaventura, mi abuelo era de acá de Buenaventura, así que tengo tíos, primos, mucha familia aquí y vine únicamente a apoyar este regreso del Festival Folclórico del Pacífico, no vine como a nada distinto, solamente vine con mi presencia a apoyar este evento, estoy muy contenta de que el evento haya vuelto después de tres años, el último, hace tres años estuve aquí también y únicamente acompañar a la gente de Buenaventura, brindarles mi apoyo, brindarle una sonrisa a la gente que se acerca y sobre todo un mensaje de identidad para la gente de Buenaventura, para las mujeres afro, para los hombres, para los niños, mucha identidad, mucho folclor y pues por supuesto mucha diversión. La periodista nos dio su punto de vista referente a las candidatas al reinado Señorita Litoral y manifestó que le hubiera gustado que se resaltara un poco más la belleza natural afrocolombiana. Bueno, las candidatas muy hermosas, me alegra mucho ver que hay niñas de Perú, de Ecuador, porque el litoral pacífico pues es mucho más, además de lo que tenemos acá en Colombia, pero sobre todo me parece que son muy bellas, mucho carisma, mucha entrega por el público, yo quisiera sí un poco que en el litoral se resaltara un poco la estética de la mujer afro, me gustaría ver más mujeres con su pelo natural, mujeres un poquito más naturales, más arraigadas a la identidad, un poco digamos menos el pelo alisado, me gustaría un poquito más eso y el mensaje para ellas es simplemente que recuerden lo que es el pacífico desde su raíz, que realmente aprendan de la identidad, de la historia de Buenaventura y de todo el pacífico y estoy segura que la que gane lo va a hacer muy bien. Y por último la periodista le envió un saludo muy especial al distrito de Buenaventura en sus 476 años. Bueno Buenaventura, te amo Buenaventura, Buenaventura es cosas buenas, cosas positivas, no dejemos que solamente se cuente lo malo de Buenaventura y cosas buenas como este festival y un saludo desde el fondo de mi corazón para todos ustedes. No, 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 no No, 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 no Get, 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 get low when the whistle go Get, get, get low when the whistle go Get, get, get low when the whistle go Get, 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 get low when the whistle go Get, 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 get low Barbes, get, get low when the whistle go Get, get, get low, get, get low Get, get low, get, get low Get, get, get low, get, get low Get, 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 get low Hoy abrimos las puertas a nuestros vecinos para que vengan a disfrutar de nuestra economía, la música, la alegría y la fe de los conagreses. Es un honor para mí pegar las llaves de la ciudad a nuestras reinas para que dirijan y transmitan la alegría y el sabor del vecino. Saquen sus pañuelos y que suena la barriga porque empieza el festival. Quiero invitarlos a divertirnos en paz. Nuestra administración expresa públicamente que estamos comprometidos con un investigado histórico y enreinados en la vida litoral porque ese es el mejor escenario para la paz, para la sana comunista, fuente de riqueza cultural que debemos asumir y asimilar para seguir siendo importantes en el panorama nacional. Hace 92 años, los potableces escuchaban por el silencio, el papo, el cubudo, el guasar y la maripa de choc. Hoy, gracias a Dios Todopoderoso, vuelven festivales, vuelven festivales, vuelven festivales a todos y por la aventura. Vuelven a las señoritas aspirantes a ser reina del litoral pacífico. Vuelven a todas y todos. Yo sé que están contentas y contentos porque Buenaventura le ha dicho siga al festival folclórico, siga al festival. Por ello, estamos mostrando un festival folclórico totalmente diferente a lo que se ha pedido desarrollando en el distrito de Buenaventura. La maripa que les va a mostrar a ustedes cómo debemos desarrollar el festival en nuestro territorio. Por ello, hemos traído esta tarima que gira, gira, gira y gira, como va a seguir girando el festival folclórico con la aventura y que cada día tiene que ser mejor, mejor, mejor y mejor. Bueno, señoritas, que viva la ciudad, que viva la ciudad. Bienvenida y bienvenida a todos. La comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad.